¿Qué tal amigos? Buenos días, les saluda su amigo Osvaldo de la Torre de Granja de la Torre Aquí presentándoles uno de mis asilitos, por lo que la mayoría de la gente me conoce Mucha gente me pregunta de dónde agarré esta línea de asiles Pues básicamente, yo la conformé con dos tipos de asiles Los agarré de una sola persona, de Texas, que ya está retirado Y él a su vez los agarró, los obtuvo de Doug Hughes y de Les Melville, líneas de Bobby Bowles A través de los años, aproximadamente tengo como 12 años con ellos Pues yo con mi selección, fui conformando esta familia de asiles En realidad los primeros que tuve eran muy pequeños, tal vez estaban muy consanguíneos Muy pequeñitos, gallos de 4 libras y media, 4 y cuarto Ahora yo, en base a selección, ya son unos animales aproximadamente de Un promedio de 5 libras, 5 y cuarto Con un poquito más de espiga Y básicamente esos son mis orientales Sangre de Les Melville y Doug Hughes Yo la conformé, este, y yo los consanguinecé así Que todos, o el origen de las dos familias viene de Bobby Bowles Yo tengo aproximadamente desde el 2007 con ellos Y me han dado buenos resultados, de hecho Es la base del criaderito Este, un criador muy pequeño Donde criamos animales nada más para nuestro gusto Aproximadamente unos 120, 150 animales por temporada También crío otras familias que son con los que los cruzo Que es Albany, Kelso, Sweater Básicamente Albany y Sweater Es con lo que me han cruzado muy bien También los hemos cruzado con Hiro y Hatch, Leaper Y funciona muy bien Este, pues saludos amigos y feliz navidad a todos Este video está grabado el 24 de diciembre del 2019 Feliz navidad a todos y que tengan un próspero año nuevo Saludos De su amigo Osvaldo de la Torre de Granja de la Torre Entre las cruzas que más hacemos está esta Que es un suere Un suere con asil Animales de excelentes cuerpos Muy muebles Para mí una belleza única Porque a mí me gustan los animales con cuerpos muy fuertes Muy llenitos Un color precioso Y está este otro Que estos son los Albany con asil Creo que es las dos cruzas que más realizamos aquí El asil con el Albany y con el suere Estos son un poquito más oscuros Pero este es el común denominador de las cruzas que hacemos aquí Albany y asil Y su abogacil Saludos amigos Y espero que disfruten este video del humilde trabajo que hacemos Con mucho gusto Y con muchas satisfacciones también Ya que es un gusto personal el criar estos animales Estos son tres de los sementales que vamos a utilizar esta temporada Más adelante les presentaré un cuarto Un poco oscuro Ya un gallo de cuatro años Cinco años perdón ya Pero me ha dejado excelentes resultados Es en el tono más oscuro que me salen Más adelante se los presento en otro video Aquí están estos como pegaditos Está la mañana bastante nerviada No se puede apreciar muy bien Pero Creo que ahí se ve un poco mejor Curiosamente este masa limonado es el padre de la polla Prieta que les presenté anteriormente Así salen en sus diferentes comodidades Buenos días amigos Saludos De parte de su amigo Osvaldo de la Torre De Granja de la Torre Aquí estoy grabando unas de las pollitas Aún sueltas Del color más claro de las asiles Las que salen más claras Salen en diferentes colores Salen como en tres o cuatro colores Distintos No sé de qué manera estén hechos estos asiles Los gallos son muy uniformes Entre colorados claros Tirándole al limonado Y unos un poquito oscuros también Pero muy parecidos Saludos a mi amigo Don Marquez Game Farm Que nos hace estos Estos videos para que la gente nos conozca Ahí están las pollitas Una masa Un raboncita de cola todavía Ya por ahí la lleva Pon cuentos Poncen Ponen 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.